¡Esta maldita campaña la enguece! Nos hace falta una inyección. ¿Veis, chicos? Una inyección en vera. Si hubiese mañana elecciones, ese cerdo de Stout se arrasaría. Bueno, es un candidato reformista, papá. Sí. A la gente le gustan las reformas. Deberíamos proponer alguna. Yo te reformaré a ti, estúpido hijo de perra. ¿Cómo vamos a proponer una reforma si somos el gobierno? ¿Es que no se os ocurre nada mejor que eso? ¿Una reforma? ¡Ah! ¡Cristo bendito, qué desastre! ¡Híjole! Ya puedes ir redactando mi discurso de traspaso enseguida. De acuerdo, papi. No era más que un supuesto estúpido hijo de perra. ¡Dame el sombrero! ¡Táe! Eso no era un supuesto de papi. ¡Cállate! Su campaña está muy bien llevada. Un enano con escoba y tal. ¿Qué se le va a hacer? Magnífica organización. Oye, tengo una idea. ¿Qué idea, Junior? Señor, podríamos contratar un enano aún más pequeño que el de Stokes. ¡Eres un saco de tripa sin cerebro! Entonces, pareceríamos unos advenedizos presumiendo de enano. Da igual lo pequeño que fuese. Ese es el auténtico problema. La gente cree que Stokes tiene ideas nuevas. Él está la última y nosotros anticuados. Es un problema de... Percepción. Exacto. Por eso nos dejan calzoncillos. Y nos dará un buen azote. Y no un azote. Una patada bien fuerte. No, yo creo que va a ser un azote. No me parece una descripción adecuada. Pues no es así como yo lo definiría. Creo que la patada define mejor la situación. No, yo creo que la patada tiene mejor la situación. Gracias.